Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy quiero presentarles un residencial Zompantle en Cuautla, Morelos, la colonia es Plandayala pero miren, está riquísimo, riquísimo, únicamente van a ser, si mal no recuerdo, nueve casas y tiene esta área verde y muy buenos espacios está muy, muy rico anímense porque créanme que casas así se van muy rápido todo adoquinado, servicios subterráneos, agua, luz y drenaje, aptas para crédito y lo más rico de todo son cuatro habitaciones, lo que muchos me han pedido, una habitación en planta baja vamos a conocerla pero antes que nada, ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya, por favor suscríbanse déjenme en los comentarios qué les parece la propiedad compartanla es mi motorcito lo que me ayuda, lo que me hace echarle más ganitas y pues por favor, vamos a hacerle llegar a más gente a estas casitas y vamos a conocerla, tenemos aquí el espacio de sala, es muy, muy, muy buen espacio de sala o estancia y una ventaja aquí tenemos una habitación o estudio con su baño completo que es lo más rico está muy, 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 muy a gusto, buenos espacios, buenos acabados si mal no recuerdo son 170 metros cuadrados de construcción 140 de terreno solamente varía con acá al lado, del lado derecho tiene un poquito más espacio de terreno son 180 de este lado tenemos el comedor y aquí muy rico un domo que le da muchísima iluminación área de lavado en la parte de atrás que recorre esta parte a lo que se van a sorprender es el boiler ya que cada habitación las cuatro habitaciones tienen su baño completo que es otra gran ventajota ahí, vean, vean es muy muy buenos espacios muy buena entrada de luz muy buena distribución aquí su espacio para el refrigerador cabe perfectamente uno de dos puertas tiene entrada de agua para aquellos que tienen despachador de hielo de agua y demás ya viene con su estufa y su campana es otra gran ventajota todavía falta que le metan los muebles de baño perdón, muebles de llaves y demás y algunos detalles pero ya está a nada a nada tenemos otro medio baño acá abajo les digo son cuatro baños y medio y ya sacanme me gustaron mucho son muy bonitos un espacio de bodeguita que aquí metes todo y vamos para la parte de arriba los espacios son infinitos me encantó la distribución de esta casa porque vean acá arriba todavía aquí arriba aquí tenemos muchísima iluminación los escalones de muy buen espacio no son nada cansados la vista está muy rica todo adoquinado y aquí tenemos un muy buen espacio de una sala de estar para el área para la segunda planta dos habitaciones una aquí y les digo cada una con su baño completo es lo que me encantó una y dos es Cuautla Morelos la colonia Plan de Ayala estamos muy cerca de todo colegio Ketza todo 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 y otra habitación más espérense que todavía falta el Roof Garden está riquísimo vean esta esta habitación tiene su balconcito aquí te sales esto es cigarrito hay cinco casas construidas y van cuatro más de este lado en cuanto se vendan estas todas se empieza con la construcción de allá al frente aquí tenemos espacio para closet muy grande también su bañito completo se me hacen muy buenos espacios todas las habitaciones con su baño está la de abajo y el precio el precio es lo mejor de todo aguántense tantito vamos al Roof Garden y en el Roof Garden les cuento me gustaron y pues es la colonia que me vio que me vio nacer bueno no no nace aquí nace en aguas calientes pero llevo toda mi vida viviendo aquí miren esto está realmente increíble todo este espacio de Roof Garden tanque estacionario ya tiene la preparación para aires acondicionados otra gran ventaja aquí pueden meter la parrillita y demás tienes conexiones de luz tienes para tu tarja y tienes tienes todo ahí está AutoZone ahorrará hasta lo tapa este árbol pero está aquí atrás de este árbol es una muy buena colonia está muy rico está muy muy rico tanque estacionario y el costo amigos el costo de esta propiedad tiene un costo de 2 millones 550 mil pesos es apta para crédito escritura pública colonia Plandayala Cuautla Morelos residencial Sonpantle la de aquí al lado tiene un poquito un excedente de terreno esas son 2 millones 590 mil pesos les digo anímense porque ya son hasta ahorita las dos se quedan este era al lado y creenme que que se nos van rapidísimo las zonas muy bonitas me gusta mucho de ver y pues ya saben amigos por favor echenme una llamadita contáctame sus seguidores en mis redes sociales estoy en tiktok en youtube en facebook instagram en facebook estoy como orgullo morelense bien y si raíz es gaya estoy en todos lados para que me busquen muchísimas gracias mi nombre es robreo gaya nos vemos en el siguiente video adios amén 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 amén